Estoy esperando a otro grandulón. ¿De quién? La reunión más esperada del año es en SPACE. ¿Lo conoces? Sí, estuvimos en el mismo equipo juntos. ¿Estás enfermo? Perdiste peso. ¿En serio? Parece que el peso que perdí tú lo absorbiste. Los Indestructibles en Febrero por SPACE. ¿Cuál es su problema? ¿Quieres ser presidente? ¿Cuál es su problema?